El motor Energy DCI-130 está asociado a una caja de 6 velocidades manual de la gama Renault. El motor Energy DCI-160 está asociado a una caja de 6 velocidades tipo EDC. El motor Energy TC-200 está asociado a una caja de 7 velocidades tipo EDC. Estas dos cajas de velocidades EDC se benefician de un mando de marchas específico. De hecho, se han sustituido los cables tradicionales por un sistema inalámbrico que actúa por ondas. Esto da una mejor sensación cuando se usa la caja de velocidades, ahorrando espacio y peso para aprovechar al máximo el espacio interior. El motor Energy DCI-130, el motor Energy DCI-130 Gracias.